Hola a todos, aquí Razor, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Silent Hill Danpur, el número 20 y algo, yo no sé ni cuál es de todos, pero bueno, antes de nada ya siento si se me oye un poquito raro, no sé qué narices pasa que estoy con la garganta un poco tomada, me duele bastante, de hecho hablar me está costando un poquito, pero bueno, en fin, es lo que hay, ya no quiero dejar más de lado de la serie, este episodio debería haberse subido ayer, pero como ya me visteis en el anterior, haciéndolo como quien dice, con prisa, que no me gusta nada, no me gusta nada hacer las grabaciones con prisa, pero como me iba una semana fuera de casa, bueno, una semana, ya sabéis que ahora que empieza el curso solamente estoy en mi casa el fin de semana, que es donde tengo la play, entonces poco puedo hacer para grabar, me las tengo que montar y desear y hacerlo de mil y una formas para poder hacerlo correctamente, pero bueno, lo importante es que aquí estamos, con este episodio, que bueno, estábamos ahora mismo en la cárcel, en la zona de las duchas, con un montón de ruido de fondo, no sé por qué suena tanto la radio como si hubiese enemigos, no veo nada por ningún lado, bueno, vamos a verlas, vamos a examinar estas pruebas, a ver de qué se trata, vale, la hemos mirado, wow, el detective Murphy Pendleton está en el caso, no puedo poner voces, me ha dado daño al hacerlo, número 2, una navaja, no, una navaja, pero a cuchillo de prisión, sería una navaja un poco rudimentaria, he de decir, qué coño, he de decir que he venido a casa y hay una especie de abejorro o no sé qué coño hay en meditación, que lo he visto dos veces, y tengo miedo, o sea, bueno, no miedo de miedo, sino miedo de que voy a estar grabando y va a aparecer en cualquier momento y me va a pegar un susto tremendo, aquí con la tensión, así que si veis algo volando, pues, un abejorro que tengo aquí, y lo he visto dos veces y no sé dónde coño se habrá sentado de hijo puta, porque no lo encuentro, pero bueno, número 3, una placa de policía, ¿no? Suena la música, placa de luto, o sea, que ha muerto un policía, quiero pensar, y por último, una bolsa prueba del delito, oh, vaya, oh, y se encienden las duchas. ¿Cómo se va, Murph? He oído que vas a irnos de pronto. No pensabas de irnos antes de pagarme mi favor, ¿no? Aquí había una luz, ¿qué cojones? El suelo que no me había fijado, hostia puta, no me había fijado yo en esto. ¿Qué hostias ha pasado aquí? Otra vez a la realidad paralela. ¿Y el sentimiento de culpa me persigue? Vamos, Murphi, no te hayas parado, no andes, corre, Murphi, corre. No puedes subir de ti mismo, hombre, pues me gustaría por aquí. Uh, eso, eso. Ahí estamos. No sé por dónde coño estoy yendo, pero... Quiero pensar que voy bien, no lo sé. Uh, esto, uh, me está cogiendo encima, eh, me está cogiendo. Me está cogiendo, ah, mierda, estoy dando una puta vuelta. Ay, mi cabeza. No, 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 no. Uf, uf, uf. Vale, 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 vale. Ah, que las flechas me señalan el camino, pero hay una bestia, eh. No, 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 no. No, 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 no. Por acá hay que me coge, que me coge, que me coge, que me coge, que me coge. Mierda. Vale. Es por donde es Por aquí, pero tiene que haber un hueco, ¿no? O algo por ahí, por aquí ¡Hostia puta! Que me está cogiendo Que me está cogiendo ¿Para dónde voy? Por aquí No, para el otro lado No sé por qué he dicho para el otro lado Me ha dado más buena espina a mí esto ¿Por aquí? Sí, efectivamente, flechas, flechas, flechas Flechas, 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 flechas Puerta, puerta, no, no sabré esa puerta ¡No, me está cogiendo! ¡Quita, quita, 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 quita! Que me va a matar Al final, que corras, Murphy Pedazo de retraso, me está, me cago en la puta Murphy, tío, Murphy Pero, ¿quieres correr, eh? En lugar de gritar como una amenaza ¡Corre, por el amor de Dios! Nada, me va a matar, ¿eh? Me ha pillado y no me suelta No quiere correr, Murphy Dice, ¿pa' qué? ¿Ahora? ¿Ahora te pones a correr? No, ahora vas andando Me cago en tu madre ¡Ahora se pone a correr otra vez! Me cago en Dioro He usado un par de botiquines ya, eh No he abierto el inventario Pero he usado un par de botiquines A ver, veo algo Joder, con el puto sentimiento de culpa O lo que coño sea eso Joder, por aquí tampoco es, en serio Me cago en la puta Vale, hay que seguir la flecha Que era por aquí, creo Efectivamente Vale, ahora la puerta se ha abierto Antes esta puerta estaba cerrada ¿Os habéis fijado? La puerta estaba cerrada Y ahora se de repente se ha abierto ¡Coño! Avanza, 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 avanza Avanza, avanza Vale Y no hay nada Claro Estadísticas 92% de salud Y tenemos 4 botiquines Me he gastado 2 botiquines al tonto Ha habido un momento en el que Me ha pillado el bicho este Bueno, el bicho El sentimiento de culpa Y no me soltaba, eh Que no me soltaba, tío Que yo corría, corría Y Morphy no quería correr Y que ahora bajo Entonces este es más pequeño Ah, se va estrechando Pero no se va moviendo Vale, vale Cuidado, cuidado A ver Los pinchos Que ya en su día Tuve una suerte con los pinchos Que no os la podéis ni imaginar Porque los pinchos Se supone que deberían De haberme matado otra vez Pimbi Pimbi Vale ¿Esto cuántos hacemos? Uno ¿Uno solo? Vale Vale Pues cuando haga uno Vamos para allá Uno Uno Dos 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 Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Tres Ya siento yo hacerlo así De forma tan lenta Pero es la forma más rápida Entre comillas de hacerlo Y esto es que no funcionan No me pegarán en el susto ¿Verdad? De que parece que no funcionan Pero luego sí Vale Que alta está la música No sé si es que se ha subido el volumen del juego De los cascos o algo Pero está altísima A lo mejor tendré que bajar bastante con el Sony Vegas Porque si no no me da forma de que me llegáis ¿Cuánto llevamos? Dos ocho minutos Joder Que tensión al principio Oye ¿Esto no se mueve? Ah Ah Es que se mueve esto Venga Dale Pa'lante campeón Ahí estamos Barra de escopeta Y una barra De hierro Que ya tengo una Una palanca Así que me da igual Aunque puedo imaginarme Que me tocará enfrentarme Con algún bicho aquí Seguro Me da a mí la sensación Que sucede ¿Por qué nos paramos? Ya empezamos Bueno Si os sois Vos estás dos Ala Venga Ya empezamos Venga Ese es el puto problema El combo que tienen tan bueno Las hijas de puta No Me cedes ¡Coputa! Vale Como se esquivan Las mamonas Venga Dame tú Los 500 golpes Que me debes Que dar ahora mismo Ala A tomar por culo ya Hostia ¿Estás muerta? Si estás muerta Pues voy a cambiar Al otro arma Bueno Es que debería de esperarme Hasta que se rompiese Aunque ya estaba medio rota Ha hecho un ruido extraño En el último golpe Ha hecho un ruido en plan de Estoy a punto de romperme Y cámbiame Por favor No, 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 no Bueno, yo cambio el arma Por si acaso Dos locas Me va a pegar Me va a pegar la otra Por la espalda Ah, que hay una bestia también Bueno, al menos Es de las débiles Al menos Es de las fuertes ¡Uf! Puta, ¿qué haces tú? Saltando por la espalda ¿O queriendo saltar Por la espalda? ¿Eh? A mona A tomar por culo ¿Y tú? Pegándome mal encima Yo soy paquetes Hasta pa' eso Bueno Venga Tus 15.000 golpes Es que a veces Se ponen a encadenar golpes Y no paran, ¿eh? ¡Hala! El otro Que faltaba Que de una hostia Te revienta Esto es así ¡Uf! ¡Hostia! ¡Venga ya, hombre! ¡Que te quites! ¡Coño! Te iba a ser un golpe En planquita ¡Coño! Bueno, yo quiero coger ese palo Y no me deja Es que te desmontan, ¿eh? Es que te dan un golpe Y te desmontan Los hijos de puta Y se bloquean Encima los ¡Ay! ¡Ay, ay, mi arma! ¡Ay, mi arma! ¿Cuánto llevamos de vida? 62 Bueno, puedo aguantar un poquito más Es que ya va arrastrándose El pobre protagonista Y no sé muy bien por qué ¡Madre, madre, madre! ¡Se me ha roto el arma! ¡Pero, ala! ¡Venga! Pues nada Que no estás Fuerte ni nada Tú, ¿verdad? Me cago en la puta Adiós Nada Venga Que me ha dejado Encallado en la En la puta miseria Joder, hostia Quita Coño Pesado Me tomo un botiquín Y coge el puto palo ¿Por qué el juego no me deja Coge el puto palo? Quita ¡Uy! La hostia Lo que mete El mamonazo Y los golpes Que te mete O sea Míralo, míralo En cadena Míralo Y no Y no para Pero Pues nada Que me ha roto La otra arma O sea Pero tócate Los cojones ¡Hala! Pero chico ¿Tú qué? ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué esteroides te han dado? ¡Hala! 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 ¡Venga! Por favor ¿Cómo? ¡Puta madre! ¡Coño ya! ¿Quién es el puto serif de este ascensor? ¿Eh? Ya vale ¡Joder! Espérate que no estará muerto Ah, sí está muerto Bueno, estas dos de aquí Rematamos Muchos me decís No matéis tanta gente No matéis a tanta gente Y al final te va a salir el final malo Me da igual O sea Ya me da igual que me salga el final malo Estoy hasta las narices Me dan tanto bicho Esto Por culo que dan Pero por favor Por favor Es que te rompe las armas El mamonazo Claro, luego dices Hay 500.000 armas por el suelo No importa que te las rompas Sí, pero hombre Yo qué sé Un poquito de sentido No, un poquito de No sé Que los combos que hagan Tengan sentido No que se peguen a Ahí 50 putos combos Y que tú les metes uno Y no les hace daño Encima, porque se bloquean Ay, qué agobio Por Dios Qué agobio Y lo peor de todo Es que ahora tengo que coger Una puta silla Una puta silla Que se rompe de dos hostias Para seguir Porque no tengo nada más En fin Y ahora será peor La siguiente oleada que venga Ya será la puta hostia Además, todos hay que matarlos Sí o sí O sea, esto no puedes escapar A ver qué me toca Aguantar ahora Sorpréndeme Surprise me Cuéntame ¿Qué? ¿Qué me espera? Bueno, una Vale Dos Bien Estoy observando Estoy observando Solamente eso Quita Coño Te quites Cojones Lo dicho La puta silla Que se rompe de dos hostias Cojo ahí palo Y ven acá para acá Por favor Que te he dado yo también un golpe ¿Vale? Se ha abierto Otra puerta por ahí Espero que no sea por detrás He oído un sonido ¿Te quieres morir ya? Me cago en la leche Si es que te queda un golpe Te queda un golpe Que lo sé Mira Pues nada Pues nada, chicos Que les ha dado con bloquear Ahora mismo Apuñetazo limpio Que me da igual Que estoy loquísimo Que estoy loquísimo Esto ya Esto ya Es Cansinismo puro y duro Venga A tomar por culo Coño Claro Me cago en tu madre Me cago en tu madre Joder Vida Vale Tengo que tomarme un botiquín Ahora viene uno con cuchillito Es que ya lo que faltaba Pero Espérate ¿Estoy jugando a Street Fighter? ¿O estoy jugando a Silent Hill? ¿Qué me he perdido? Cuéntame ¿Qué me he perdido? ¿Cuándo hemos cambiado de saga? Me voy a meter otro cuchillazo Madre mía No sé cómo me ha dado Ah Puto ¡Hala! Venga Méteme más combos Ah por culo Ah A ver ¿Qué? ¿Tú se supone que no puedes bloquear? O al menos eso me dijeron los suscriptores Que tú no puedes bloquear Así que A recibir hostias como panes Pero Bueno Pues nada No quieras darle tú también Hijo En serio La escopeta se rompe En serio La puta escopeta se rompe No me jodas No me jodas Que también la puta escopeta se rompe Yo pensaba que la escopeta era en plan Venga Algo irrompible Algo que es imposible que se rompa Pumba Y pumba No ¿Mueren? ¿Y de dónde saco yo más armas? ¿Por qué vamos? Espérate un segundo Espérate No va Antes Vale Pues no se puede ir por ahí Pero me imagino que por otro lado tampoco se puede ir ¿Verdad? Que me pasará lo mismo Plam Plam Pues nada Con una escopeta rota No tengo que Un trozo de silla Uy que bien Ah Ya nos hemos cansado ¿no? De que vengan oleadas de bichos Y ahora te jodemos un poquito más Me alegro Me alegro Es que Es que Es que Es que Es que Es que ¿Qué es esto? Botiquín Hagamos recuento 75% salud 4 botiquines me quedan He usado uno en mitad de la pelea La mitad de las veces ni os dais cuenta casi que los uso por el tema de De que es un botón directo O sea es un acceso directo como quien dice Tú haces clic en la O pulsas en la cruceta derecha y se lo toma De muchacho Bueno bajada de frames Porque si estoy en una consola hay una bajada de frames Lo cual tiene mucho sentido Y sigamos Jolines ya siento mosquearme pero Comprended que me agobio Es que Es que no es mosqueo de en plan Hostia puta me estoy acojonando Uy que Que enfado me están pegando Yo me acuerdo por ejemplo que con Silent Hill 1 y con Silent Hill 2 Me mosqueaba Pero por el hecho de que muchas veces me agobiaba De que los enemigos eran bastante O sea No se si me quiero Explicar Que Que Me mosqueaba por el miedo que pasaba Por la angustia y todo eso Aquí no es que pase miedo Que también A ver alguna que otra vez Bueno Vale No Tampoco No es un juego que dé mucho miedo Estoy oyendo por ahí Creo que son de las granaditas Bueno las granadas De las minas estas que están puestas en la pared Los hombres mina esos Que también curiosamente salían en Death Space No se que salió antes si Death Space 1 O esto Pero salían también en Death Space Vamos con una forma Muy similar Ah no calla Que los de Death Space no eran Eran humanos Bueno Era algo raro Si Había dos versiones La versión mina Que solamente explotaba Y la versión Un tío pegado en la pared Que te disparaba Que sería lo que más se parece a esto Y esto que coño es Esto seguro Seguro que pasa algo Algo en plan raro Que se nos va la pista Ahí está Esto se considera raro ¿Puedo volver? Sí Vale Pero tengo que avanzar Esto de dónde Qué cojones Qué cojones El ataque de la jaula Infernal Caer del cielo Me cago en el abajorro Coño No es el momento Abejorro No es el momento Un puto abajorro Tócate los cojones Que encima es enorme Hijo puta Pero tiene una habilidad Para camuflarse entre los libros Míralo 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 Voy a hacer parón Para un momento Siento haber cortado En este momento Tan poco Adecuado Pero no lo he matado Mi intención era matarlo Pero no lo he conseguido matar Se me ha escapado Y lo peor es que se escapa Y no lo veo luego Donde se mete Hostia R2 R2 Coño Que no lo veía Joder Mantener pulsado Oye Estoy Eh Qué me cuentas Ah Que hay que mantenerlo En plan Todo el año Esto Es verdad Que al principio del juego Hubo una zona En la que nos pegamos También media hora Para subir Buja ahí Rico, rico Un bug visual De un segundito A ver Sigamos Bueno Si quieres Murcia Si quieres Qué es eso Coño Como así me pisas el pie O sea Me pillas el pie Guardando Vale Unos botones Esa puerta Se puede abrir Pues No sé si se puede abrir Pero está iluminada O sea Que algo se abrirá por ahí Seguro Qué cojones Ves por ejemplo Estas movidas Estas ideas de olla De que Ahora estamos en el reflejo O antes estábamos en el reflejo No lo sé Bueno Veis que hay un reflejo abajo Pues Deduzco que el cambio Que hemos hecho Ha sido eso ¿No? O sea Estas cosas están bien hechas En el juego Pero luego la cagan Con otras cosas En fin Sigamos Cojones Ah claro Que los bichos Están en el otro lado Y yo ahora tengo que dar yo la vuelta Y enfrentarme a los bichos ¿Verdad? ¿Verdad? Que esto es así No hay forma de que yo los mate Sin tener que Pasarme al otro lado Es que los tengo aquí al lado Míralo Putos ¿Puedo pegar? Ah no Bueno Aquí hay algo A ver ¿Qué es esto? Usa Ah Igual sí que pueden cerrarlos ¿O qué? A ver a dónde va avanzando Ese de allá Ese de allá Se va a meter en la jaula Ese de ahí Se va a meter en la jaula No Avanza Avanza No te quedes parado Putísimo Y tú también Avanza Venga No quieren avanzar Qué mamonazos A ver esto ¿Qué hace? Luz ¡Ah! Nos da la luz Joder Esto Jaula Podría ser Más rápida A ver Vale Uno dentro Sí Y ahora queda la otra Ahí estamos Uy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Puedo darle desde aquí? ¿O...? ¿Se supone que es esto? No comprendo Espero que al girar No se abran las jaulas No tendría mucho sentido Porque arriba también hay jaula O sea, no No debería de tener sentido ¡Uep! Vale ¡Ajaja! ¿Ahora qué pasa? ¿Ahora qué pasa? ¿Eh? ¿Quién está encerrado? ¿Quién está encerrado? Tú estás encerrado Y tú también ¡Jodéis! ¡Coño! A ver, ¿esto qué hace? Si le doy No se le liberarán ¿Verdad? No Vale Esto no se activa Desde aquí nada Bien Pues Sigamos Tengo miedo De que se vayan a abrir En cualquier momento La verdad Es que tengo miedo Pero bueno No pasa nada Sigamos ¡Uy! ¡Uepale! Ahora Hay que volver a dar Ah, no hace falta Dar la vuelta De nuevo Vale O sea, se puede Nos han abierto Uy Pero yo por aquí No puedo pasar ¿Qué es esto del suelo? Eso del suelo Se parece bastante a Cuidado 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 ¡Has sido un cebo! ¡Has sido un cebo! Tú Sí Tú Maldito Símbolo del suelo Has sido un cebo Me ha recordado Al punto de guardado De los anteriores Alien Hill Y me ha utilizado Pero yo no voy a poder O sea No puedo avanzar por aquí De ninguna forma O sea No hay manera de avanzar Voy a morir Si me pudiese tumbar Si me pudiese tumbar Como toda persona civilizada Pero no No puedo O sea, no puedo Pero puedo Pulsar esto Ah, y cambia Pero si me quito ¿Vuelve a su posición original? Sí, vale O sea, lo que hace Lo que hace Es cambiar La energía De un lado A otro Vale Hubiese sido más fácil Ponerme yo Por el otro lado Darle la vuelta Pero bueno Vamos a darle Ay, 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 vale Este para el de delante Ah, no Este para el de allá Tomar por culo Lo cual no me interesa mucho Pero bueno O sí Espérate, espérate Cabre Uf, entre medio de estos dos Cabre Sí Perfecto Vale Yo era el más sencillo, ¿no? El que a priori parece más sencillo Vale, genial No ha sido tan complicado como parecía No ha sido tan complicado A ver, árboles ¿Por qué aquí hay árboles? Uf, vaya Lagazo rico No parece que haya nada Con lo que interactuar Así que Demos la rueda Uf, épale Venga Ah, que por aquí arriba También funcionaban Pero Uy, un botiquín Pues si yo les doy aquí Aquí también se paran Entonces, ¿qué pasa? ¿Que se podía acceder por los dos lados? Igual se podía acceder de las dos formas Si es simplemente puro gusto En plan, ¿qué te gusta más? ¿El rojo o el blanco? Pues elige por qué lado quieres ir No sé Ay, me pica un montón Pica, pica Vale Sigamos, pues Tengo una... Eh, eh, no Me jodas que he perdido de nuevo la linterna Eh, he perdido con la caída He perdido la linterna de nuevo Me cago en la puta Joder Pues nada Menos mal que no he perdido Yo que sé Eh, eh, eh O sea, todo lo que llevaba Se mantiene Excepto la linterna A pesar de que la linterna Estaba atada a mi cinturón Lo cual Es igual que el walkie-talkie Pero bueno En fin Sigamos Coño, avanza Avanza Que te quedas enganchado a las paredes Hijo Puesto que acabé de saltar un punto de guardado Lo voy a dejar aquí ahora mismo Esto Para que no se alargue demasiado Pero voy a seguir grabando Es que Como no sé cuánto le queda de juego O sea, por la complicación un poco Un poco de los combates y todo eso Me puedo suponer que esta es la parte final O sea, que no le tiene que quedar mucho La duda es cuánto exactamente Un episodio Dos episodios Tres episodios No lo sé Así que voy a seguir grabando ¿Qué hora llevamos? De la noche Las doce y cuarto Todavía había quedado a las doce con una persona Pero bueno No sé Vale Entonces Eh Voy a dejar de grabar aquí Y Si por un casual Hubiese algún corte Bueno Quizás es posible que en el próximo episodio Ya lo grabe todo del tirón hasta el final Simplemente os aviso Pues eso Para que igual no me despido O no me presento en algún episodio Simplemente es por eso Para Tener un poquito controlado Porque no me gusta Que pase como el limbo Por ejemplo Que el limbo nos encontramos un día Con que se acababa la serie Y tuve un episodio de 10 minutos No me gusta eso Me gusta que estén más o menos Equilibrados Que Igual no 10 minutos Y 30 Pero yo que sé 20 20 cosas de ese estilo ¿Vale? Así que Lo haré de esa forma en el siguiente episodio Ya lo acabaré Y oye Muchísimas gracias por haber visto la serie Ahora parece que la cosa está poniendo un poquito más interesante de nuevo Y nada Sean felices Y nos vemos